Hola amigos, soy el Maestro Pichanguero y este es un nuevo análisis acerca de lo que va a ser la triple fecha eliminatoria que le toca enfrentar a nuestra selección chilena. Chile en estos momentos marcha séptimo en la tabla de posiciones de las clasificatorias con seis puntos. Te toca enfrentar a Brasil, acá de local, te toca enfrentar a Ecuador de visita y finalizas la triple fecha visitando nuevamente a Colombia para poder ir al grano con lo que voy a decir. Este análisis general no es tan largo, es más corto que lo habitual, pero es para darles a ustedes el contexto de lo que Chile tiene que hacer y de lo que Chile tiene que volver a aplicar. Chile vuelve a encontrar lo que fue la identidad de juego, posición de balón a tu favor, someter al rival, ser ofensivos, pero seguimos teniendo el mismo problema que Chile viene teniendo hace años, la falta de gol, la falta de profundidad en ataque. No te sirve si vienen dos o tres delanteros que sean nueves o otro tipo de atacantes como extremos, en ese caso que vengan enchufados si no tienes alguien que te entregue pelotas en bandeja. Acá a Chile le está faltando un 10 con urgencia, a Chile le urge un 10. Ahora, si nominaste a tres jugadores que juegan en esa posición, tienes que colocar alguno, tienes que arriesgarte con un esquema que ocupe un 10 para poder encontrar esa profundidad por el medio, porque Chile llega por las bandas, llega hasta tres cuartos de cancha con volumen ofensivo, con dominio de pelota, pero ¿qué hace Chile? ¿Intenta por el medio? No, a Chile le cierran por el medio, Chile no puede entrar por el medio, se va por las bandas y tira centros, tira centros con poca efectividad en el juego aéreo. Entonces, ¿dónde Chile ha podido encontrar los goles? Claro, la transición rápida a través del contragolpe y eso está, bueno, quedó marcado en estas fechas que tuvo que jugar Chile por clasificatoria y por la Copa América. Entonces, acá Chile tiene que volver a aplicar el mismo esquema de juego, pero sacrificar quizás un hombre que recupera, que puede ser Pulgar, Arañiz o Vidal y encontrar un 10, o volver a aplicar un 4-2, pero no tan neutralizador, sino más ofensivo, más suelto, con vocación ofensiva. Y así Chile quizás va a poder encontrar lo que le llamamos la efectividad a la hora de encontrarse frente al arco y poder definir la jugada, porque acá a Chile le está faltando profundidad en ataque y eso es netamente por lo mismo, porque te falta un 10. Yo, siendo bien sincero, me la jugaría con que Chile vuelva a jugar con un 3-5-2, pero con un 10. Y ahí yo creo que Chile va a poder encontrar finalmente la fórmula que te beneficia para poder marcar goles ante tu rival y así sumar puntos, porque te tocan tres selecciones. A una ya la enfrentaste hace poco, que fue Brasil en su casa. ¿Y qué pasó con Brasil? La sometiste, la tuviste en su arco rival, Brasil no pudo hacer su juego, no pudo jugar casi a nada. En un error defensivo se encontraban con el gol y más allá de eso, Brasil no metió quizás mucho más peligro. Y así también es como a Chile le faltó la profundidad y te quedó ese gusto de que, oh, a Chile le faltó el gol contra Brasil. A Ecuador no lo enfrentas hace años. La última vez que Chile enfrenta a Ecuador fue en una Copa América del año 2019, le ganaste 2-1. Ahí Chile fue a pura individualidad, le ganaste igual, pero ahora Ecuador viene distinta, viene con un poco más de confianza, con un director técnico bien táctico, me lo ha gustado el faro. Pero ahí en ese sentido Ecuador, cuando se enfrenta a estas selecciones que le salen a atacar, se repliegan atrás y salen de contragolpe o intentan abrir el juego con las bandas, pero no es mucho más allá que eso. No es que tampoco le esté bajando el perfil, son jugadores que físicamente tienen un gran despliegue físico y yo creo que en físico superan a los chilenos, eso es obvio, por un tema biológico. Y después te enfrentas a una selección colombiana de Reynaldo Rueda, que es una selección pragmática que está más preocupada en neutralizar al rival y posteriormente a eso ver cómo poder atacarle. Chile en estos momentos tiene que volver a aplicar la fórmula ofensiva, esta fórmula colectiva de juego y así sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Si a mí me preguntan a mí, yo les digo a todos ustedes que Chile sí lo puede hacer, Chile puede sacar los 9 puntos, es difícil pero lo puede hacer. Ahora, para serles más exactos, yo creo que Chile podría sacar 7 puntos de 9, perfectamente. Pero si vuelven a aplicar este 3-5-2 y si se arriesgan con un tema del 10. Porque yo creo que jugando sin un 10, sea con el 4-4-2 o con el 3-5-2, a Chile que tampoco tiene jugadores extraordinarios de talla mundial por posición, tampoco es por decir que nuestros jugadores sean malos, sino es ser realistas, objetivos. Acá Chile no tenemos jugadores como Brasil o Argentina que estén jugando los mejores equipos del mundo y sean titularísimos y sean muy distintos. Acá Chile tenemos ciertos jugadores que nos entregan eso y los demás se están sumando de a poco. Pero por eso, acá Chile es un equipo y acá Chile tiene que jugar como equipo y encontrar esa profundidad en ataque que tanto nos falta. Y eso es todo. A Chile le falta un 10. Y lo vuelvo a decir, lo vuelvo a reiterar. A Chile le está faltando ese hombre que nos da esa profundidad en ataque. Porque pueden venir todos los delanteros enchufados, pero si no tienes un 10, no creo que podamos encontrar a lo que le llamamos la vuelta positiva a esto. Y va a ser difícil poder llegar al arco rival con la efectividad. Porque puedes tener el dominio de balón, puedes llegar con su privada numérica, pero si no tienes cómo poder romper su bloque defensivo, lo es difícil. Y en esta passage, le necesita sumar, necesita ganar y tiene que volver a aplicar ese 3-5-2 que nos devolvió la identidad del juego. Con esto me despido. Si llegaron hasta acá, espero que le den un like, me gusta, no sé, se suscriben, me siguen en Instagram y en Facebook, Maestro Pichanguero Oficial. Y con esto me despido. Voy a venir con análisis previo a lo que va a ser el partido de Brasil, de Ecuador y Colombia individual, obviamente, donde seré más profundo en lo que va a ser el análisis táctico previo a cada partido. Con esto me despido y espero que, bueno, me dejen acá sus comentarios, qué piensan al respecto acerca de lo que le toca enfrentar a Chile de cara a la triple fecha eliminatoria. ¡Gracias!